Ahí es otra historia, ahí sí podría pensar que la amistad no existió. He dejado el pasado atrás, realmente lo único que tengo es el presente, ni siquiera el futuro, así que no me arrepiento de nada. La ingratitud es muy compleja, debe ser difícil vivir con ella. Yo creo que no, nunca guardaría un rencor. En una entrevista con el güero Castro se tocó el tema de la relación que tuvo con Angélico Boyer, donde afirmó que a pesar de lo que ocurrió nunca sintió algo malo hacia la actriz. No me gustaría meter esa palabra, la capacidad de amor en uno es infinita. El periodista que estaba entrevistando al productor habla sobre que el güero ha pasado por dos opciones, sin embargo el productor asegura que esta palabra no la quiere utilizar, sino que piensa que el amor que uno siente por los demás es algo que va más allá del entendimiento. Todos los recuerdos siempre son buenos. Las cosas buenas guárdalas, las cosas malas deséchalas. También le preguntaron que con qué recuerdo se queda con Angélico y dice que en realidad no hay recuerdos que sean malos, al contrario, pero el consejo que dio el güero Castro es que nos quedemos con los mejores momentos, con los buenos y que los malos los dejemos a un lado. Hablar del pasado creo que es un poquito... Algo que mencionó y creo que está en lo cierto es que si uno se pone a recordar el pasado, hablar de esos malos momentos y tristes momentos, uno nunca va a crecer y vamos a andar frustrados, por eso es que él dice que no tiene sentido hablar y vivir del pasado. Realmente no lo sé. Es una estupenda actriz. Existir a la historia, no sé, a lo mejor sí. Una pregunta que le hicieron es que si trabajaría nuevamente con Angélico Boyer y él en ningún momento se negaría. Al contrario, dijo que sí lo haría, ya que ella es una mujer hermosísima y tiene mucho potencial, sabe actuar y tiene muchas características de una actriz. Ahí es otra historia. Podría pensar que la amistad no existió. Pero la pregunta que le hicieron fue algo fuerte y es que si pondría a trabajar a Sebastián Rulli con Angélico Boyer y si estos actores aceptarían trabajar con el Güero Castro, dice que vería como que si la amistad nunca existió. Luego de la separación que hubo entre el Güero Castro y Angélico Boyer, se rumora que el productor le pidió unas joyas que le regalaría a la actriz mientras fueron pareja. Supuestamente si ella no regresaba estas joyas, él abriría un proceso legal. Angélico lo pensó mucho, si regresaba las joyas o no, pero decidió darlas cuando llegaron los abogados del productor a pedirlas, aunque ellos terminaron según el Güero quería dejarle las joyas. Pero un tiempo después de la separación sale Angélico diciendo que comenzó a salir con Sebastián Rulli, aunque muchas personas allegadas a Angélico afirman que ella está muy triste por lo que pasó y le quiere pedir disculpas al Güero por todo. Esta relación desde un principio los padres de Angélico no la querían y lo que dicen es que todo duró hasta que llegó Sebastián. ¿Creo en ustedes que Angélico cuando conoció al galanazo de Sebastián Rulli quedó enamorada? ¿O será como ella dice que comenzó con el actor cuando ya había terminado con el Güero? Déjanos saber tu opinión acá abajo. Si te gustó el video dale like y suscríbete a nuestro canal. Esto fue todo por el día de hoy y no te olvides de checar otro de nuestros videos. Nos vemos en un próximo.